El seminario de agrobiodiversidad, le saluda Neido Hidalgo y al nombre del CONCITEC le damos la más cordial invitación a una nueva sesión del, repito, seminario de agrobiodiversidad, un seminario dedicado a difundir, a divulgar la importancia de nuestra riqueza agrobiodiversa. Este seminario es el segundo año que se viene desarrollando, hemos empezado en el mes de mayo y el día de hoy tenemos una muy, muy interesante presentación a cargo de Alexander Wonkel. Él nos va a hablar acerca de Mayumil, que es bajo el título Valorando la Agrobiodiversidad para Desarrollar Bebidas Vegetales del Futuro. Una interesante charla donde vamos a hablar de la quinoa, de cómo esta se puede convertir en una superbebida que no solamente alimente a los peruanos, al público en general, sino además se convierta en una actividad para regenerar cultivos, para ayudar al campesino en su economía, en fin, diferentes aristas. Antes de empezar, quiero agradecer al público que se viene conectando, agradezco a todos los docentes, escolares, al público en general que se viene conectando, que siempre nos sigue a través del Facebook del CONCITEC. Recordarles que esta emisión es una emisión especial, hoy día jueves, porque el seminario se realiza siempre los días miércoles, sin embargo ayer fue feriado, así que no quisimos dejar pasar una semana sin seminario de agrobiodiversidad, así que por esta sola ocasión le estamos moviendo del día miércoles al día jueves. Bien, recuerden que el seminario es todos los miércoles a partir de las cinco de la tarde, como ahora. Y además también quiero agradecer la presencia de los clubes de ciencia, de todos esos estudiantes, docentes de los clubes de ciencia que nos siguen, que son nuestros seguidores y que están siempre atentos a todas las, todos los temas que ofrecemos a través del seminario de agrobiodiversidad. Y en ese sentido tenemos hoy día también la compañía de Carlos Chávez, él es especialista de ciencia y tecnología de la Dirección Regional de Lima, que ha tenido a bien convocar a la SUGEL de Lima y vamos a hacerle un par de preguntas para conocer a Carlos, para que lo podamos ver, así como estamos viendo, conociendo a otros especialistas de las direcciones regionales de educación, que son nuestros grandes enlaces, nuestros magníficos contactos con esos grupos de escolares que nos siguen miércoles a miércoles. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido a el seminario de agrobiodiversidad. ¿Por qué es importante, y te lo pregunto de una vez, por qué es importante, Carlos, generar los clubes de ciencia al nivel de los colegios? Neido, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes también a Alexander, a nuestro representante del CONCITEC, y asimismo a cada uno de los participantes el día de hoy, estudiantes, docentes, miembros de la comunidad educativa de Lima Metropolitana. A cada uno y a cada una de ellos, de ellas, le damos pues esta bienvenida y también los felicitamos por participar de este tipo de eventos. Bien, Neido, sí, primero también felicitarlos a ustedes, a la iniciativa del CONCITEC por llevar a cabo estos seminarios, que no hacen más que coadyuvar pues justamente a ese proceso y a ese compromiso que nos aúna, que es el desarrollo de estas competencias, y en este caso de las competencias científicas, tecnológicas, pero también en un trabajo multidisciplinario también que va a abocar a otras competencias. ¿Por qué y para qué sería importante pues el desarrollo de estos clubes de ciencia en las escuelas? Mira, primero debemos de felicitar esa iniciativa que tiene el CONCITEC con respecto a propulsar estos clubes de ciencia tan importantes que desde el año 14, que el ADREL sacó una documentación, una ARD correspondiente, hemos tenido también en el siguiente año otras documentaciones de este tema, pero creo que lo principal es que llena un vacío en la formación del estudiante, porque sabemos que el trabajo que se hace en aula, pues normalmente está compuesto por 30 estudiantes, 25 estudiantes, y a veces desarrollar las inquietudes particulares, las actitudes, aptitudes de cada uno de los estudiantes, y esa comunicación y esa atención, pues llamemos personal, en dirección de la ciencia y la tecnología a veces es limitada, o se presentan algunas limitaciones, pero los clubes de ciencia pues propician este encuentro para facilitar ese trabajo así, llamémosle codo a codo y casi de manera personalizada con respecto a los intereses de los estudiantes. Y así mismo también para los docentes también, efectivamente, los docentes también creo que tienen la oportunidad de trabajar y de una u otra manera, pues crear estos semilleros de estos futuros científicos, de estos futuros tecnólogos, que tanta falta le hacen a nuestra sociedad sabiendo que ellos, y es el futuro en este caso del Perú. Así es, Carlos. Carlos, y para terminar, quisiera que invites a los colegios de tu dirección regional a que formen clubes de ciencia, los que no todavía lo tienen, ¿no? Bueno, por parte del CONCITEC hay una página, ustedes pueden buscar en, colocar en internet, en el Google, en el buscador, clubes de ciencia, guión CONCITEC, y va a salir la página donde pueden tener mayor información, pero coméntanos tú también cómo podríamos incentivar la mayor formación de clubes de ciencia. Sí, nuevamente, hay una coordinación constante con el CONCITEC, esta vez en la persona de Uleanot, quien ha tenido, pues, siempre esa disposición a mantener esta comunicación fluida en pro de la conformación de clubes de ciencia, también con los especialistas de las UGELs, y esa creo que es una de las fortalezas. Hay un apoyo constante por parte de los especialistas de UGELs que atienden directamente a las escuelas para conformar estos clubes de ciencia. Nosotros desde acá, pues, simplemente hacemos un llamado a tanto directivos, docentes involucrados, que tienen ese afán de propulsar, de promover el desarrollo de esas competencias científicas y tecnológicas, que usemos, pues, este espacio que se dan en las escuelas, como son los clubes de ciencia y tecnología. Hacemos ese llamado también a ese trabajo organizado con los padres de familia, directivos, que ya sabemos, pues, en la escuela se da en un ambiente de seguridad, donde los estudiantes van a usar espacios libres y tiempos que ellos también tienen de repente para hacer de la ciencia y la tecnología algo lúdico, que es muy importante. Muy bien. Y creo que se propulsa a través de los clubes de ciencia y las escuelas. Así es, Neido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tus palabras. Te invitamos a continuar con nosotros en el desarrollo de esta sesión del Seminario de Agrobiodiversidad. Nos escribe Diego Arón Arista Vázquez. Dice presente el Club de Ciencias Antonio Lagosier. Nos escribe también Doris Carmela Sarsaburu Bellacruz, desde el Colegio Virgen Asunta. Nos están escribiendo de diferentes colegios también Jesús Bernabéu Merce Mamani, desde Quillabamba. El Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Muchísimas gracias por estar conectado. Hemos pasado ya los cien, más de cien espectadores en vivo en esta transmisión. Sé que vamos a subir mucho más. Esta charla recién empieza. Y permítanme ahora presentarles a nuestro expositor. Vamos a compartir pantalla para presentarles al expositor del día de hoy. Pero antes de eso, vamos a pasarles el acostumbrado video de un minuto para que todos conozcamos qué cosa es la agrobiodiversidad. La agrobiodiversidad describe la riqueza de diferentes plantas, animales y microbios que componen nuestros sistemas agrícolas. Cuanto más diverso es un sistema, más saludable y sostenible es. Eso significa cultivos más fuertes, rendimientos más estables y, en última instancia, una población más saludable y empoderada. Pero a pesar de los esfuerzos de conservación de investigadores y agricultores de todo el mundo, nuestra diversidad está desapareciendo de los sistemas alimentares. Para que todos los beneficios de la agrobiodiversidad beneficien a los humanos y el planeta, necesitamos que legisladores, empresas y los consumidores se involucren. ¿Estás preparado para el reto? Únete a nosotros en línea y sé parte de la discusión global sobre agrobiodiversidad. Muy bien. Nuestro expositor del día de hoy es Alexander Wankel. Él es antropólogo, además fue seleccionado como School Scholar para completar un MBA en la Universidad de Oxford, en Reino Unido. Tiene 10 años de experiencia en proyectos para generar oportunidades económicas en zonas rurales de los Andes. En el 2015 participó en un programa con Biobersity Internacional para conservar variedades nativas de la quinoa. Es fundador de Muy Humil. Ahora nos va a contar de qué se trata, pero les voy adelantando que es una alternativa a la leche, diseñada para regenerar agroecosistemas y apoyar a pequeños agricultores. La charla del día de hoy tiene que ver entonces con la quinoa y se titula Muy Humil. Valorando la Agrobiodiversidad para diseñar bebidas vegetales del futuro. Entonces, no nos queda más sino presentar a Alexander. Gracias, Alexander, por estar presente en el seminario de Agrobiodiversidad. Muy agradecidos por haber aceptado esta invitación. Estamos muy entusiasmados, muy curiosos de conocer qué cosa es muy humil y cómo trabajas codo a codo con esos agricultores, con esos cultivos de la quinoa. Recuerden que la quinoa fue un alimento básico durante cientos y no miles de años en el periodo hispánico, hasta la llegada de los españoles. Era como, por ejemplo, ahora si nuestro alimento básico es el pan o es la leche, pues nuestras poblaciones andinas tenían que comer durante el día, tenían que tener en su dieta diaria la quinoa. La quinoa era un alimento básico. Y sobre eso y mucho más nos va a hablar Alexander. Buenas tardes, Alexander. Muchas gracias, Neido, por la introducción. Es un placer participar en ese evento y poder saludar a tantos estudiantes y al público interesado en la agrobiodiversidad. Yo nací en Estados Unidos. Mi madre es peruana. Pasé siete años viviendo en Perú. Ahora estoy hablándoles desde Nueva York y les voy a contar sobre mi emprendimiento, Muyumilk. Estamos aprovechando, valorando los cultivos andinos, en ese caso, para diseñar alimentos y bebidas del futuro, empezando con esa leche vegetal hecha de quinoa y tarwi. Les pido disculpas que no tengo dispositivos en español, que todo está en inglés, pero voy a hacer lo mejor posible para poder explicarles todo verbalmente. Bueno, hay hoy en día muchas malas noticias en el mundo sobre el medio ambiente. Uno de ellos es la degradación de suelos, que la área de terrenos cultivables por persona va a disminuir un 65% en 100 años, llegando a 2050. En otras palabras, hay menos tierras para agricultura porque estamos poco a poco acabando el suelo, a la fertilidad del suelo, y hay más población, cada vez más población mundial. Eso obviamente es un problema. Hay la pérdida de la agrobiodiversidad que entre 300.000 plantas que se puede comer en el mundo, solo tres representan la mitad del consumo mundial, como el arroz blanco que no es tan nutritivo. Ahora estamos viendo la alza en el precio del trigo porque todo el mundo depende en ese cultivo, y ahora hay inestabilidad mundial por la guerra en Ucrania. Como no hay diversidad de alimentos, el precio de ese cultivo afecta a todo el mundo. Y también la crisis climática, que la agricultura y la gestión de tierras representa casi la cuarta parte de las emisiones que están contribuyendo al calentamiento global. Y eso es porque, en parte es porque la agricultura convencional depende de plaguicidas químicas y esas plaguicidas tienen un costo medioambiental en su producción. Entonces, ¿cómo podemos imaginar un futuro que está siendo cada vez más necesario una alternativa al sistema actual de alimentos? Y ese producto y esa marca se basa en la idea de cambiar fundamentalmente de modelo. Dejar la monocultura que elimina la biodiversidad para maximizar rendimientos en el corto plazo, pero resultando en la destrucción de la fertilidad de suelos en el largo plazo y resultando en alimentos que muchas veces son bajas en nutrición y altas en calorías. En cambio, nuestra razón de ser como marca es usar el poder de la agrobiodiversidad para producir alimentos abundantes y saludables para un mejor planeta. Y entendemos esa misión en tres dimensiones. Uno es comunidades ecoamigables dándoles precios justos a pequeños agricultores que practican agricultura orgánica y regenerativa. Nosotros trabajamos con agricultores que por lo general son pequeños agricultores en la región, la región sur de los Andes peruanos, productores de quinoa y de tarwi y hoy en día en su mayoría esos productores son mujeres en las regiones donde trabajamos porque los hombres viajan para buscar trabajo en minas o trabajo por temporadas. Entonces, la mujer se queda a cargo del hogar y de la chacra y de los animales y de la quinoa y todo. La segunda dimensión es pensar en agroecosistemas saludables. Entonces, en muchas partes de los Andes hoy en día, los pequeños agricultores siguen practicando una rotación de cultivos por necesidad. Entonces, un año pueden sembrar papa, el siguiente año pueden sembrar quinoa. El siguiente año pueden sembrar tarwi, pero actualmente no hay tanta demanda del tarwi. Entonces, nosotros queremos generar más demanda para el tarwi para cerrar ese círculo regenerativo de rotación y después descanso del terreno y el terreno puede ser usado para ganadería. En general, en Puno, por ejemplo, los agricultores practican algún tipo de rotación de cultivos, pero queremos, usando esa bebida, generar una demanda para el tarwi para que lo reintroduzcan. Como hay demanda internacional para la quinoa cooperativa, ya producen quinoa orgánica en grandes volúmenes, pero el tarwi es principalmente para el mercado ecuatoriano. Es consumido en algunos lugares de Perú, por ejemplo, la península de Yunguyo en Puno o en Cusco, hay el tarwi con guiso, pero en general, en promedio, los peruanos consumen muy poco tarwi y muchas personas ni siquiera lo conocen en Perú, a pesar que esa es la cuna ancestral del tarwi. Entonces, si los agricultores pueden generar un mejor ingreso a base de la quinoa y también el tarwi, tienen ese incentivo de practicar esa rotación saludable, esa rotación de cultivos, porque el tarwi también, aparte de ser saludable, aporta a los suelos. Es un regenerador de suelos. Entonces, sembrar tarwi es casi como echar abono a los suelos porque extrae nitrógeno de la atmósfera, del aire, y lo guarda en los suelos. Y así va mejorando la calidad y fertilidad de los suelos. La tercera dimensión de impacto que nosotros tenemos con este producto es reducir la huella medioambiental, porque cada producto tiene una huella medioambiental. Por ejemplo, la leche de vaca genera emisiones de carbono y eso es una causa de calentamiento global. La vaca utiliza enormes extensiones de terrenos y entonces tiene un impacto medioambiental muy grande. En cambio, los granos andinos requieren pocos insumos y generan menos emisiones de carbono. La quinoa y el tarwi han sido seleccionados a través de miles de años por pequeños agricultores en condiciones adversas, porque en los Andes no hay lluvias tan regulares, hay escasez de agua, en muchos casos hay radiación solar intensa, hay heladas por las noches, hay granizados. Entonces esos cultivos han evolucionado durante los miles de años de cultivación de las civilizaciones andinas y son muy fuertes y resistentes en muchas condiciones y requieren muy poca agua y pocos insumos en general comparado con otros cultivos. Entonces, ahora, hoy en día, hay una fuerte tendencia de dejar productos de animales y consumir más productos vegetales. Entonces, la leche de vaca en muchos países está estancada o está bajando en su nivel de consumo y la gente está consumiendo cada vez más leche de almendras, leche de avena. Antes había más consumo de la leche de soya, pero, por ejemplo, en el mercado estadounidense actualmente las ventas de leches vegetales valen más de 2.5 mil millones de dólares anuales. Pero ese número está proyectado a duplicar en pocos años, llegando a 2028. Y en todo el mundo, en diversas regiones del mundo, podemos observar esa tendencia de crecimiento de las leches vegetales. El mercado al nivel mundial está creciendo a 11% anualmente. El mercado, el segmento más grande de consumo de leches vegetales es Norteamérica, pero también está creciendo en Sudamérica. Y hay empresas nuevas que han lanzado marcas nuevas y que han logrado, un alto crecimiento y altas valorizaciones. Por ejemplo, ahora la estrella, la empresa marca estrella en Estados Unidos, es esa que se llama Oatly. Es una leche de avena. Y ha salido a la bolsa de valores de Estados Unidos y la empresa tiene un valor de 10 mil millones de dólares desde el año pasado. Y además de esa tendencia de consumir más leches vegetales y dejar productos de animales, hay una conciencia cada vez más fuerte de los productos ecoamigables. Entonces, en Estados Unidos, la mitad de los consumidores dicen que se han vuelto más ecoamigables durante la pandemia. Cuatro en cinco estadounidenses dicen que quieren vivir de manera más sostenible en su vida cotidiana. Y casi la mitad, del 45% de consumidores están usando más alimentos vegetales por los valores de sostenibilidad que tienen. Entonces, nuestro producto es hecho de esos dos ingredientes claves. En el fondo pueden observar nuestros diseños de etiqueta. La quinoa ya es famosa y la gente automáticamente, si escuchan quinoa, piensan que es muy saludable. Aparte de eso, es muy amable al medio ambiente. Consume 30 veces menos agua comparado con las almendras y tres veces menos agua comparado con la avena. Y la quinoa es diversa. Hay miles de ecotipos locales que existen en Perú. Y esos ecotipos representan una diversidad de adaptaciones a condiciones climáticas o a diferentes suelos. Y también representan diferentes potenciales gastronómicos. Hay ciertas variedades de quinoa que son más agradables para una leche vegetal. Y otras que son más agradables para un cereal, por ejemplo. Y usamos esos dos cultivos juntos en la misma bebida porque son complementarios. los agricultores. Entonces, los agricultores pueden practicar una agricultura circular y rotativa cultivando la quinoa y el tarwi. Nuestro nombre de marca en quechua significa, el muyu significa circular, movimiento circular. Y bueno, el tarwi debería ser el próximo superalimento mundial como potencia mundial porque tiene muchos beneficios. Es uno de los alimentos más altos en proteína a nivel mundial. Contiene un 50% aproximadamente de proteína, que es más que la soya. Además de otros micronutrientes. Y naturalmente regenera los suelos porque fija nitrógeno atmosférico y repela ciertas plagas e insectos naturalmente. Y comparado con otras plantas que son muy altas en proteína, el tarwi tiene un sabor agradable. Es por eso que es tan popular en Ecuador que uno de sus platos típicos de Ecuador es el cevichocho, que es un ceviche vegetariano a base de tarwi. Y antes vendíamos ese producto en Lima, pero bajo otra marca y otra versión del producto. Antes yo lo vendía bajo la marca de Caipacha Foods. Y vendíamos en Flor y Fauna una cadena de supermercados orgánicos con alta fieldad. Alexander, permíteme, aquí Ronald Leandro Hilario nos escribe el tarwi se consume aquí en Guaura en forma de ceviche. Así que no solamente es también un producto elaborado de esa manera como ceviche en la hermana república del Ecuador, sino también en varias partes de nuestra costa, del Perú. Y también dice, Ronald dice que aquí también se le llama ceviche de chocho, ¿no? Ceviche de chocho. Así que gracias Ronald, Leandro, Hilario por esa información. Guaura es una ciudad acá al norte de Lima, me parece que a unos 150 kilómetros de Lima o algo por el estilo. Es el norte chico. Y también entonces aprovecho para decir que nos están viendo desde Chachapoyas, desde Quillabamba, Arequipa, Guaura, Sayán, Viviate, Empaita, Huánuco, Querocoto, desde Huancané, desde Chosica, desde Aymaraes, en Apurímac, Pasco, Lampa, Contamana, en Loreto. Así que nos están viendo desde la costa, desde la sierra y desde la selva del Perú, Alexander. Gracias por permitirme esta interrupción. Adelante. Gracias por el dato y espero tener la oportunidad de probar el ceviche de Guaura en algún momento. Bien. Y bueno, la versión del producto que vendíamos en Perú antes era artesanal y refrigerada. Entonces era básicamente hecho a mano en botella de vidrio y por eso tenía una vida útil corta. Entonces necesitaba refrigeración. Sin refrigeración se malograba muy rápidamente. Se fermentaba rápidamente. Entonces, por eso durante la pandemia, lamentablemente dejamos de venderlo y nos enfocamos en el desarrollo de esa nueva versión de producto que ahora estamos sacando, que va a ser de larga duración y que no necesita la refrigeración. Y eso nos permite venderlo a un menor precio para que sea más accesible para más personas. Y hemos testeado esa nueva versión de producto que estamos desarrollando en Reino Unido y en Estados Unidos. Y lo estamos perfeccionando también para uso en cafés, baristas. Entonces, les voy a mostrar ese muy breve video. Donde pueden observar. Así sale la Muyu Milk original en un cappuccino profesional. Entonces, un poco más sobre la tecnología que estamos usando. Hemos desarrollado una fórmula y un proceso de manufactura usando la tecnología UHT, que es temperatura ultra alta. para que sea más escalable, para que se pueda producir a mayor escala y fabricar a mayor escala. Y ese proceso durante la pandemia ha sido bien demoroso. Siempre bajo circunstancias normales fácilmente puede tardar dos años para desarrollar ese producto. Pero por la pandemia ha demorado inclusive más. Y hemos trabajado con laboratorios en el Reino Unido y en América Latina para desarrollar el proceso final. Y bueno, eso va a estar posicionada en las áreas de las tiendas donde no hay refrigeración. Y ahora están empezando a lanzar otras marcas premium sin refrigeración en el mercado estadounidense. Como eso que pueden ver en la foto es una marca que se llama Elmhurst y venden leches de cashew, de avena, de otros frutos secos. La UHT, básicamente la manera que funciona es, es como leche y gloria, es la misma tecnología. Calienta la bebida a una temperatura bien alta, como 140 grados. Y luego lo envasa en una caja tetrapack, asépticamente, que significa que después de ser calentado no tiene contacto con el aire para que no pueda entrar microbios. Entonces entra en el envase, se cierra y no hay actividad microbiana dentro del envase. Entonces es más, es un proceso para alargar la vida útil. No es por conservantes, sino por el mismo proceso del UHT que se alarga la vida útil. Y bueno, queremos lanzar nuestra marca en el mercado estadounidense. Y allí pueden ver un grupo de diferentes marcas que ahora existen en el mercado estadounidense. que lo tenemos organizado en tres diferentes segmentos o niveles, que existen las marcas más económicas, que en Estados Unidos son Silk, So Delicious. Y generalmente las marcas más económicas contienen más ingredientes artificiales, lamentablemente. Entonces tienen gomas y preservantes en algunos casos. Después el nivel premium tiene menos ingredientes artificiales, pero sí tiene, por ejemplo, fortificación con carbonato de calcio, que no es un ingrediente natural exactamente, pero sí aporta a la salud. Y tienen, a veces tienen gomas, pero gomas más saludables que las marcas económicas. Y el nivel más costoso son las bebidas como lo que antes vendíamos en Lima, totalmente naturales. Pero, pero que no son asequibles para muchas personas. Entonces, nosotros queremos llegar al mercado en esa categoría del medio. Premium, porque usamos mejor calidad de ingredientes, pero no tan, tan costoso para que esté al alcance de un segmento más grande de personas. Y no existe actualmente una marca enfocada en, una marca de leches vegetales enfocado específicamente en los superalimentos. Entonces, seremos los primeros en, en tener ese tipo de marca. En Estados Unidos hay diferentes opciones de leche vegetal. Históricamente la leche de soya era la más consumida. Pero ahora pueden observar, la soya es el círculo gris aquí, que ya no está creciendo, sino que el consumo de la leche de soya es cada vez menos. Y tiene solo 8.5 por ciento del mercado. En cambio, la leche de almendra es el que ha crecido últimamente, desde hace como 10 años. Y representa más del 60 por ciento del mercado. Pero el que está creciendo más rápido ahora en el mercado de Estados Unidos es la leche de avena. Que tiene un, tiene solo 9 por ciento del mercado, pero ha experimentado un crecimiento asombroso de más de 300 por ciento anual. Entonces, en un año se triplicó y sigue creciendo rápidamente. Y nosotros queremos tener una opción competitiva porque aquí tenemos la leche de vaca. Y aquí tenemos los criterios de los consumidores. Entonces, un criterio es ser alto en proteínas, tener por lo menos 3 gramos de proteínas. Que la leche de vaca sí lo tiene, pero la leche de vaca también es alta en calorías. Entonces, la leche de vaca también es alta en azúcar. Es un azúcar natural de la leche, la lactosa, pero es alta en azúcar. Y la leche de vaca es rica, es la más agradable, según la opinión de muchas personas. Pero no es ecoamigable. Todo lo contrario, porque las vacas ocupan mucho espacio, talan bosques para propagar las vacas y la producción de leche. Que destruyen la selva en Brasil, por ejemplo, para dejar más espacio para vacas. Entonces, en general ya es conocido que la leche de vaca no es ecoamigable, no es amable al planeta. Entonces, hay diversas leches vegetales, la almendra, la avena, la soya, el coco, pero ninguno cumple con todas las dimensiones. Entonces, nosotros queremos ser el primero en cumplir cada dimensión. De ser altamente nutritivo, delicioso para cualquier ocasión de consumo y también ser el más amable al planeta. Entonces, ahora hay un nuevo movimiento en Estados Unidos que es la agricultura regenerativa. Y hay marcas que están empezando a recibir una certificación regenerativa, que es nueva. Es de una institución que se llama el Rodale Institute. Y ya existe quinoa peruana con certificación regenerativa desde el año pasado. Entonces, nosotros queremos capacitar a mujeres principalmente, porque son principalmente mujeres en las cooperativas con las cuales trabajamos. Y porque hay mucha motivación para apoyar a mujeres rurales a nivel internacional. Y entonces, queremos capacitar a esas mujeres para que empiecen a practicar ese sistema de rotación de quinoa con el tarwi. Entonces, queremos desarrollar como un paquete de agronomía que les vaya a dar los conocimientos para sembrar y cosechar el tarwi en sus terrenos. Y también esos grupos necesitan aprender las prácticas regenerativas para preparar para la certificación regenerativa. Y ese programa de capacitación tiene que ser integrado con el mercado, con acceso a los mercados, porque la motivación es conseguir un mejor precio para sus productos. Entonces, en conjunto con ese programa, las productoras de quinoa y tarwi van a tener contratos con nosotros para la compra de su quinoa y tarwi a precios justos que están por encima del valor, mucho por encima del valor de la quinoa convencional. Y hay áreas de investigación que menciono porque sé que CONCITEC está involucrado con muchas iniciativas de investigación. donde podemos buscar formas de mejorar nuestro trabajo. Entonces, uno es que necesitamos desarrollar ese programa de capacitación con el paquete de cultivo de quinoa y tarwi. Otro es, hay muchas variedades de quinoa y nosotros estamos usando una variedad nativa que se llama la quinoa chulpi. Hay inclusive muchas variedades de quinoa chulpi. Hay chulpi naranja, chulpi rosada, chulpi amarillo y con diferentes características para su cultivación. Entonces, otra investigación estupenda sería identificar variedades nativas que son buenas para leches vegetales según sus cualidades sensoriales. Usamos la chulpi porque tiene una textura más cremosa que otras quinoas y tiene un sabor más agradable. Y otra área de investigación será para otros productos. Entonces, aquí pueden observar, hay un queso parmesano vegano. Ahora hay muchos quesos veganos que están llegando al mercado. Los quesos veganos están llegando a ser más competitivos ahora. Hay helados veganos, ese es un helado de Oatly. Y hay yogures veganos como esa marca que se llama Lava, que es a base de un fruto seco, que es otro producto subutilizado, otro cultivo subutilizado, un fruto seco que crece en islas volcánicas. Y han desarrollado un yogur a base de ese fruto seco. Y bueno, eso es un poco sobre nuestra organización y nuestro equipo. Yo soy el fundador con otro fundador más que él se llama Ricardo y lleva más de 20 años en Coca-Cola. Tenemos un directivo de accionistas y asesores que en muchos casos son emprendedores también. Y bueno, con nuestro equipo estamos con el objetivo de llevar nuestro producto al mercado estadounidense a inicios del año que viene. Que ya tenemos nuestra fórmula final, ya hicimos nuestro escalamiento industrial en la fábrica final. Ahora estamos haciendo pruebas nutricionales, pruebas de vida útil y con eso habrá que imprimir nuestras cajas y empezar las producciones comerciales. Y bueno, esa fue la presentación. Quedo atento si hay cualquier pregunta. Bien, muchísimas gracias Alexander por esta tan interesante conferencia. Así están escribiendo nuestro público a través de los comentarios del Facebook. Lo interesante, lo didáctico que les ha parecido esta presentación. Muchísimas gracias. Y por supuesto, hay varias preguntas, ¿no? La primera de ellas preguntan si el tarwi tiene un sabor amargo, requiere un mayor remojo que, por ejemplo, la quinoa. Y por cuánto tiempo tendría que ser este lavado, este remojo para quitarle ese amargor, ¿no? La quinoa y el tarwi ambos tienen procesos de desamargado que son necesarios antes de su consumo, pero son procesos totalmente o muy diferentes, muy distintos. Entonces, la quinoa tiene saponina que hay que quitar, el tarwi tiene alcaloides que hay que quitar. La saponina de la quinoa es como una cáscara, entonces se puede raspar la quinoa y mojarlo y quitar esa cáscara. En cambio, en el caso del tarwi, los alcaloides están en el mismo tarwi, están en todo el alimento que se consume. Entonces, el desamargado del tarwi es más difícil y requiere más agua y más tiempo. Yo no proceso el tarwi. Los procesadores deben tener sus como secretos comerciales de exactamente cómo lo hacen. No sabría decirte exactamente cuánto tiempo tarda para desamargarlo, pero es básicamente un proceso que involucra calentamiento del tarwi y pasarlo por aguas hasta que ya no quede más alcaloide en el tarwi. El tarwi sí es debidamente desamargada y sí es con una cadena inocua en su transporte y distribución. No es amargo, en cambio es bien agradable, pero el problema es que la cadena del tarwi en Perú, de su transporte y su distribución, aún no está tan desarrollada y no hay buenas plantas, no hay tantas plantas para desamargar el tarwi. El tarwi hasta hoy en día se hace artesanalmente, que está perfecto para el consumo local en el lugar, pero si lo desamargas artesanalmente y después lo mandas en un camión a algún lugar, en el camión se va a malograr, se va a pulver. Entonces, la gente piensa muchas veces que el tarwi es amargo, pero eso es porque no ha sido debidamente controlada en su procesamiento y en su distribución. Quedó claro. Mariela Ruiz Pinedo nos escribe, en la Amazonía peruana tenemos miles de especies de plantas que no se conocen y están extinguiéndose, que las personas de las comunidades lo consumen y que además tienen muchas propiedades. Es cierto, el Perú tiene una gran agrobiodiversidad que seguramente todos estamos convencidos que habría muchas plantas para sumar a estos productos como lo que está ocurriendo ahora con la quinoa, con el tarwi, con el coco, con las almendras a nivel mundial, no preparar estas bebidas a partir de vegetales. Entonces, la pregunta es, ¿qué características tendrían que tener estas plantas, estos productos, para ser una alternativa a la leche, para convertirlo en estas bebidas vegetales? Por ejemplo, hemos mencionado al coco. El coco es una gran producción en la selva, ¿no? La gran producción de coco y está en crecimiento, así como está en crecimiento la leche de almendras, está en crecimiento la leche de avena, está en crecimiento también la de coco. ¿Qué otros productos o qué tipos de características tendrían que tener estos productos para convertirse en esas alternativas de la leche? Muy buena pregunta. Ahora, la leche vegetal que está creciendo más rápidamente es la leche de avena y es justamente por sus características sensoriales. Es porque es la más rica. Y entonces, para elegir un ingrediente amazónico que podría servir para leches vegetales, habría que hacer una evaluación sensorial. Podría ser, por ejemplo, una leche de castaño. Sería un trabajo interesante. Existen leches de coco, pero para muchas personas el coco tiene como un sabor fuerte para una leche vegetal. No le gusta ese sabor en su café, por ejemplo. Entonces, la leche de coco se ha quedado allí, no ha crecido tanto, pero existe. Nosotros, si desarrollamos otros productos, queremos que sea bajo ese mismo concepto de usar no un solo ingrediente, sino más que uno, pero que sean partes del mismo ecosistema. Y es algo realmente que desconozco. Si hay un modelo similar, pero a base del ecosistema amazónico, pero similar a esa rotación de la papa con la quinoa y el tarwi. Un sistema rotativo o agroforestal que podría ser un equivalente alternativa a lo que estamos haciendo. Alex, preguntan si para que se llamen bebidas alternativas a la leche, tienen que ser bebidas de apariencia similar a la leche, tal vez sabor no, ok, pero similar, que la gente pueda decir, ah, esta es una leche y esta es otra leche, pero es vegetal. Tiene que ser, tiene que haber esa similitud o podría ser una cosa más amplia, un jugo o algo así que también se convierte en una bebida vegetal. En general, las regulaciones sobre el lenguaje que se puede usar para hablar de las leches vegetales o bebidas vegetales, eso varía en cada país. Entonces, por ejemplo, en Perú es prohibido usar leche para leche de quinoa. Hay la particularidad que creo que sí, sí se puede usar la palabra leche, es prohibido usar la palabra leche para nombrar a la leche de quinoa. En el envase, en el envase, porque supuestamente puede generar una confusión, pero sí hay leches de soya, pero como ya es conocida, bueno, según opiniones legales que he escuchado en Perú, como la razón que se puede usar leche de soya es porque ya es conocida, entonces no va a generar esa confusión. Entonces, bueno, eso genera cierta, cierta dificultad para la innovación si nuevas alternativas no pueden usar la palabra. Ahora, hay otros países donde no se puede usar la palabra leche para un producto vegetal, pero en Estados Unidos sí se puede. Todas las marcas dicen almond milk, oat milk, etcétera. Y para decir que es una alternativa a la leche en cuanto a su sabor, no es como una ley que yo conozco, pero si tú dices que es una leche o si tú utilizas el concepto de una leche como una referencia, el consumidor va a esperar que tenga esa experiencia sensorial de la leche. Entonces, si le colocas el nombre leche y es como un jugo, el consumidor puede estar decepcionado. Exacto, exacto. Oye, nos siguen escribiendo en los comentarios y dando noticias del uso del tarwi. Lizzie Vega nos dice, aquí es un producto bien consumido en Yungay. Yungay es en Ancash. Claro. Y sabe cómo se procesa. Enrique Delgado nos escribe, en Abancay las comidas típicas incluyen tarwi. Es muy rico. Mirta García nos escribe, el tarwi se consume en guacho. Es muy agradable. O sea, estamos recibiendo reportes de muchas partes del Perú que el tarwi es un elemento, es un producto cotidiano, ¿no? De su gastronomía local. La siguiente pregunta, Alexander, es, ¿qué planes tienen para vender esta leche en el Perú y a qué público estaría dirigido? Bien, en Perú y en América Latina queremos buscar empresas que pueden distribuir nuestra bebida. Entonces, licenciar la bebida y buscar empresas que lo pueden comercializar. Y aún no tenemos ese como, ese partner local para hacerlo en Perú, pero puede ser el año que viene que también lancemos el producto en el mercado peruano, que sería excelente. Este, en el caso de las leches vegetales en general, aún tienen cierto costo premium, inclusive las UHT. Entonces, con el nuevo proceso hemos bajado el precio de ultra premium a un premium más como razonable, ¿no? Pero sigue siendo premium porque una leche vegetal, por lo general, no cuesta lo mismo como una caja de leche gloria. Porque ellos tienen la escala y la infraestructura para su producción que las leches vegetales aún no tienen. Y eso, eso es un motivo también para más innovación, que la leche de vaca no era siempre tan barata económica y la carne no era siempre tan económica. Pero son problemas empresariales que con el tiempo la gente busca soluciones, ¿no? Entonces, por el precio sería para un público clase media o clase de sector, bueno, como se dice en Ipsos, sector A, B o C. Y también nos interesa y nos encantaría hacer algún programa de alimentos como Caliwarma, para desarrollar quizás otro sabor, otra fórmula para Caliwarma o vaso de leche. Un reto grande ha sido que hay organizaciones como Bioversity que quieren introducir alimentos nativos en los programas públicos de alimentación, pero dicen que no son inocuos. Yo personalmente no sé si es mejor consumir un producto procesado y inocuo en vez de un producto natural y local y quizás más saludable, pero eso ha sido una opinión que ha hecho difícil que alimentos nativos entren en esos tipos de programas. Pero en el caso de una bebida UHT es completamente inocuo, entonces sí podría ser muy apto para esos programas. Qué bueno que has tocado ese tema, porque justamente una de las preguntas que igual la menciono, pero creo que ya la has desarrollado, era justamente si tenían ustedes alguna propuesta para difundir el consumo de leche de quinoa en los colegios, por ejemplo, ¿no? Esa era una pregunta que iba a hacer a continuación. Me dice que está en el mapa de desarrollo del producto por parte de ustedes. Mira, Alex, Ronald Leandro Hilario nos da o te envía una información muy, muy interesante. Dice, la quinoa, para quitar lo amargo, lo remojan y después ese líquido amargo es utilizado como un detergente natural. Después también nos están preguntando, ¿tenemos potencial para realizar bebidas nutritivas, leches y qué hay de los aceites? ¿No? También se podrían con estos mismos productos desarrollar aceites, por ejemplo, ¿no? Y yo quiero terminar esta ronda de preguntas. Aquí tenemos una pregunta también muy interesante. Dice, ¿y esas leches contienen las mismas vitaminas a pesar de ser procesadas? Eso tal vez recalcarlo un poquito. Nos has manifestado que sí, pero tal vez para el público habría que recalcarlo un poquito para que se les quite esas dudas. Cada uno tiene un perfil diferente. En realidad, la gente hoy en día ya no tiene la percepción que la leche de vaca es saludable porque tiene altas grasas saturadas, tiene... Pero además no es digestivo, entonces es difícil de digerir para muchas personas y eso quita, eso como contrarresta los beneficios de su alto contenido proteico. Y hay muchas poblaciones en el mundo en que la mayoría de la gente es intolerante a la lactosa. En el Perú, la mayoría son intolerantes. Entonces, la gente ni siquiera sabía que tenían algún nivel de intolerancia a la lactosa, pero cuando dejan la leche de vaca, sienten la diferencia y se sienten mejor. Ahora, cada leche vegetal tiene un perfil nutritivo diferente. En general, ha sido difícil alcanzar el mismo nivel de proteínas de la leche de vaca. La única que tiene tanta proteína como la leche de vaca es la leche de soya. Pero, por lo menos en Estados Unidos, la gente ya no quiere consumir leche de soya porque en muchos casos es transgénico y también porque tienen preocupaciones acerca del estrógeno vegetal. Que no hay como una clara opinión científica sobre los efectos del estrógeno vegetal, pero la gente escucha eso y ya no lo quieren tomar. La proteína en Estados Unidos no es, la gente quiere consumir proteína, pero en general la gente ya se consume el doble de la cantidad de proteína que necesita. Entonces, hay un exceso de consumo de proteína. Y entonces, para ese mercado objetivo no es tan necesario. Queremos tener proteína, presencia de proteína, pero tener 8, 9, 10 gramos por porción no es exactamente tan necesario. Entonces, hay pros y contras. Hay pros y contras, pero la gente consume plant-based porque les hace sentir mejor y porque pueden tomar decisiones sobre el tipo de nutrición que ellos prefieren tener. Perfecto. Una última pregunta ya para cerrar esta charla. Ya hemos llegado casi al final. No queremos dejar de hacerla. Es de una alumna del Colegio Fe y Alegría 35. Liliana Cruzado de la Cruz te pregunta, Alex, ¿cuál es la diferencia entre el impacto de la leche Mayumil de otras marcas de leche vegetal? Gracias, Liliana Cruzado de la Cruz por tu pregunta del Colegio Fe y Alegría número 35. Me parece que esto es de San Juan del Urigancho. Y gracias a todos por estar conectados. Este seminario se hace justamente con la interacción de cada uno de ustedes, con sus preguntas, con sus comentarios, con su asistencia cada miércoles a estas charlas. Así que, Alex, extiendo la pregunta de Liliana Cruzado. Muchas gracias por la pregunta. La diferencia entre nuestro impacto y el impacto de otras leches vegetales es que depende de cada uno. Los frutos secos generalmente tienen un alto consumo de agua. Entonces, ahora es bien conocido aquí en Estados Unidos que hay un gran problema en California, que el 90% de las almendras a nivel mundial vienen de California. Y California está en una situación casi permanente de escasez de agua por el cambio climático. Entonces, hay conflictos o hay como resentimientos porque esas plantaciones de almendras consumen agua y la gente en las casas a veces tiene que racionar su agua ahora. Entonces, en el agua, los granos andinos realmente se diferencian. Consumen menos agua que casi cualquier otro cultivo. Y, bueno, eso es en cuanto a la huella medioambiental. En cuanto al impacto social, otras marcas todavía no tienen realmente un enfoque en su impacto social dentro del espacio de las leches vegetales. Vamos a ser de los primeros en realmente tener ese enfoque y esa promesa de pagar precios justos por nuestros dos ingredientes principales. Bien, y también tal vez podríamos agregar, Alex, agregar a la respuesta que nos, a la pregunta que nos hace Liliana Cruzado, que Mayumil se hace con quinoa peruana, ¿no? Con quinoa y ahí de esa manera estamos beneficiando a nuestros agricultores. Así que Liliana Cruzado, ese también es una gran fortaleza de Mayumil. Entonces, con esta última participación hemos llegado al final de esta charla. Queremos agradecer de manera muy especial a Alexander Wankel. Él es un emprendedor muy capacitado y le deseamos todos los éxitos en su emprendimiento porque gana él y ganan también nuestros agricultores y gana nuestra agrobiodiversidad. Muchísimas gracias, Alexander. Quiero agradecer también a todos ustedes, a los docentes, a los alumnos, al público en general que nos sigue. Agradecer también de manera especial a Mariela Ruiz Pinedo que nos dice, nos escribe muy interesantes temas. No me pierdo ninguno de los seminarios que ustedes siguen brindando para así conocer lo que hacen en diferentes campos de la ciencia de manera abierta. Que todos se informen y conozcan. Gracias, Mariela. Esa es la idea justamente de los seminarios y sobre todo ofrecerles toda esta información en un lenguaje que todos podamos entender. Así que para el próximo miércoles inviten a vernos a toda la familia completa, desde el más pequeñito hasta el más grande, para que conozcamos las riquezas agrobiodiversas de nuestro país. Muchísimas gracias, Alexander. Tal vez un par de palabras finales. Solo agradecer a todos por su asistencia, por sus buenas preguntas y por la oportunidad de participar en ese evento. Y qué buena iniciativa los seminarios de Agroperiodiversidad, que el público conozca cada vez más el valor que Perú tiene como país mega biodiverso. Bien, muchísimas gracias con todos ustedes. Hasta el próximo miércoles.